... Atrae la PGR, investigación sobre el homicidio del alcalde de Pungarabato, Guerrero, Ambrosio Soto Duarte. El gobierno de Chiapas instala comisión de reconciliación en San Juan Chamula, tras el asesinato del alcalde Domingo López. Hay seis detenidos. Integrantes de la CENTE bloquean acceso al aeropuerto de Tuxtla Gutiérrez, Chiapas. Asegura la marina casi 800 kilogramos de cocaína en costas de Chiapas. Alcanzan acuerdo autoridades y estudiantes de la Universidad Autónoma Metropolitana. Consignan al presunto responsable de la violación de una mujer en autobús de ETN. Se realiza en el Colegio de México el foro conmemorativo del 25º aniversario de la Conferencia Iberoamericana. En el mundo, sobrinos del presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, eran socios de narcotraficantes mexicanos. Y en los deportes, el Comité Olímpico Internacional permitirá a Rusia participar en los Juegos Olímpicos de Río 2016. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, les saludo con gusto. Yo soy Jimena Ampudia y en nombre de Enrique Lascano, titular de este espacio, le doy la más cordial bienvenida. Vamos ya con la información. La Secretaría de Gobernación lamentó la muerte del presidente municipal de Pungarabato, Guerrero, Ambrosio Soto Duarte. Fue asesinado el pasado sábado en la carretera federal Ciudad Altamirano-San Lucas, allá en Michoacán. En el ataque murió su chofer y uno de los agresores. Además, dos policías federales resultaron heridos. La gobernación informó que desde el 20 de noviembre de 2015, la Comisión Nacional de Seguridad envió a solicitud de Soto Duarte 40 elementos de la Policía Federal para brindarle seguridad, de los cuales cuatro estaban destinados exclusivamente para hacer sus escoltas. La PGR ya trajo la investigación. Por su parte, el gobernador de Guerrero, Héctor Astudillo, lamentó la ejecución del alcalde perredista y cuestionó el hecho de que el Edil haya viajado a Michoacán en un horario de alto riesgo. A pesar de las amenazas en su contra. Bueno, y en Chiapas también fue asesinado un alcalde, el de San Juan Chamula, Domingo López. Y es que el pasado sábado, habitantes de 35 parajes se manifestaban en la plaza central de este municipio, extiendo la entrega de recursos para obras públicas. La manifestación terminó en una balacera que provocó la muerte del presidente municipal y de otras cuatro personas. Además, hubo 21 heridos. Este fin de semana, el gobernador de Chiapas, Manuel Velasco, encabezó la instalación de una comisión para la reconciliación con habitantes de San Juan Chamula. Llamó a la unidad para reestablecer la paz social y dijo que se aplicará la ley a los responsables. Lamentablemente, perdieron la vida el presidente municipal, Domingo López, el síndico tradicional, Narciso Lunes, el quinto regidor y dos personas más. Condenamos enérgicamente estos cobardes asesinatos. Le he instruido a la Procuraduría General de Justicia del Estado ir al fondo en las investigaciones para castigar con todo el peso de la ley a los culpables de estos hechos de violencia. Por su parte, la Fiscalía del Estado informó que hay seis detenidos y que ya se tienen identificadas a más personas que participaron en los hechos. El secretario de Gobierno de Chiapas, Juan Carlos Gómez, informó que los detenidos son parte de un grupo que iba determinado a matar a las autoridades. Explicó que los detenidos ya fueron acusados de los delitos de homicidio y de homicidio en grado de tentativa. El secretario de Gobernación condenó la violencia que se vive en Chiapas y en Guerrero y prometió justicia para los alcaldes asesinados el fin de semana. Expreso mis condolencias y solidaridad a los familiares y amigos de los alcaldes e integrantes de los ayuntamientos que perdieron la vida. Aunque por causas distintas se trata de actos que simple y sencillamente no pueden ser tolerados en nuestro país. El Gobierno de la República coadyuvará con los gobiernos estatales para identificar y detener a los responsables. Y mientras tanto siguen los bloqueos de la CENTE en diferentes puntos del país. En Chiapas, maestros disidentes bloquean desde las seis y media de la mañana las inmediaciones del aeropuerto Ángel Albino Corzo en Tuxtla Gutiérrez, Chiapas. Pretendían tomar el inmueble, pero el sitio ya se encontraba resguardado por centenares de policías. En Oaxaca, este lunes inició en medio de un fuerte dispositivo de seguridad la tradicional fiesta de la Guelaguetza. El auditorio del Cerro del Fortín abrió sus puertas para recibir la octagésima cuarta edición de la Guelaguetza, donde este día se presentarán 22 delegaciones provenientes de las ocho regiones del Estado. Un juez federal ordenó el traslado de Heriberto Margariño, líder regional de la sección 22 del CENTE, adherido a la CENTE del penal de mediana seguridad de Mihuatlán a la cárcel regional de Tehuantepec, Oaxaca. Margariño se le acusa de robar lesiones calificadas, motín, ataques a las vías generales de comunicación, toma de instalaciones estratégicas de Pemex, saqueo y vandalismo. La Secretaría de Gobernación instruyó que en un plazo de tres días hábiles se traslade el narcotraficante Ernesto Carrillo Fonseca, alias Doneto, del penal de máxima seguridad de Puente Grande a una casa donde cumplirá con su sentencia bajo la figura de prisión domiciliaria. Esto en cumplimiento al fallo emitido por un tribunal colegiado que le concedió dicho beneficio. Doneto, de 74 años y exlíder del cártel de Guadalajara, fue sentenciado a 40 años de prisión por el homicidio del agente de la DEA, Enrique Camarena Salazar, y de esta sentencia ya cumplió 32. En tanto, elementos de la marina aseguraron 800 kilos de cocaína frente a las costas de Puerto Chiapas. Un avión naval avistó una embarcación menor con varias personas a bordo, lanzando paquetes al mar, por lo que pidió apoyo a una unidad de superficie. Los paquetes asegurados fueron puestos a disposición del Ministerio Público Federal y los tripulantes de la lancha se dieron a la fuga. Emprendedores beneficiarios del INADEM, que cuentan con proyectos de desarrollo tecnológico, podrían participar en los programas de emprendimiento del Massachusetts Institute of Technology. Esto, fíjese, gracias a un convenio entre el Instituto Nacional del Emprendedor y el MIT. Este acuerdo permitirá integrar en una primera etapa a 80 emprendedores en el área de nuevas tecnologías e incubadoras del Instituto estadounidense. Beneficios muy importantes para, no solamente para el Instituto como INADEM, sino lo más importante como plataforma de acompañamiento a muchos emprendedores que podrán aprovechar lo valioso de sus programas, repito, en beneficio de tener cada vez más un ecosistema robusto, un ecosistema muy orientado hacia temas de innovación. Pasan cosas asombrosas, interesantes, que van a resolver los problemas del mundo en el futuro. Bueno, y déjeme informarle que estudiantes de la Universidad Autónoma Metropolitana entregarán este lunes a las 22 horas las instalaciones de la unidad Azcapotzalco tomadas desde el 6 de julio. Esto forma parte de los acuerdos alcanzados entre autoridades de la UAM y los integrantes de la Asamblea General Estudiantil durante las mesas de diálogo celebradas este fin de semana. Lo que hicimos fue agotar el pliego petitorio que nos habían hecho llegar a la Victoria General. Está pendiente todavía para el próximo miércoles tener las condiciones para que el Colegio Académico recalendarice. También se realizó la firma de ocho puntos del pliego petitorio entregado por los alumnos de esta máxima casa de estudios. Se contempla la integración de una comisión conformada por autoridades y alumnos para analizar las compensaciones que reciben los funcionarios de la UAM, así como para analizar la asignación de presupuesto y encontrar mecanismos para ampliarlo, además del compromiso de que no habrá represalias contra quienes participan o respaldan el movimiento estudiantil, entre otros puntos. Bueno, y ahora vamos a ver lo que está pasando a lo largo y ancho de nuestra geografía. La PGR ofreció recompensas de hasta un millón quinientos mil pesos a quienes proporcionan información para localizar a ocho mujeres desaparecidas en diferentes puntos del país, así como a sus captores. Detalló que una de ellas es Perla Marisol Moreno, desaparecida el 31 de marzo de 2011 en Ciudad Juárez, Chihuahua. La Dirección General de Zoológicos y Vida Silvestre de la Ciudad de México informó que el grupo de especialistas que participaron en el fallido traslado del gorila Bantú a Guadalajara se salió del procedimiento establecido al suministrarle una segunda anestesia, además de una sustancia llamada medetomidina, cuyo uso no está autorizado por el Servicio Nacional de Sanidad y menos para simios adultos de los que no se tiene la certeza de que se encuentran libres de afecciones cardíacas. Los ingresos de las empresas comerciales dedicadas a las ventas al menudeo se incrementaron 8.9% a tasa anual durante mayo, apuntando así su mayor expansión en al menos siete años, informó el Inegi. En tanto las ventas minoristas, medidas como el índice de los ingresos por suministro de bienes y servicios en las empresas comerciales subieron 1.2% en mayo a tasa desestacionalizada frente al declive del 0.7% de abril. Elementos de la Policía Federal y de la Procuraduría de Justicia del Estado de México capturaron y consignaron al penal de Coditlan Mizcali a Ramón Martínez Díaz, presunto responsable de asaltar un autobús de la línea ETN y de violar a una pasajera durante este robo el pasado 7 de junio. En el Colegio de México se realizó el vigésimo quinto aniversario de la conferencia iberoamericana. En la inauguración participaron la secretaria de Relaciones Exteriores, Claudia Ruiz Maciue, la presidenta del Colegio de México, Silvia Giorguli Saucedo y Rebeca Greenspan, secretaria general iberoamericana, quien señaló que a 25 años de este mecanismo hay tres retos importantes. Hay varias tareas para apurar el paso. La primera, terminemos de eliminar todas las leyes de discriminación con respecto a las mujeres. Segunda tarea, el empoderamiento económico de las mujeres. La tercera es el tema de posponer el embarazo temprano en las mujeres. El foro se complementó con dos mesas de trabajo donde participaron investigadores, especialistas y funcionarios. En el primer panel, reflexión sobre los avances de la conferencia iberoamericana a 25 años de su creación, participó, entre otros, el secretario de Cultura, Rafael Tobar y de Teresa. En el segundo panel, la mujer en Iberoamérica, avances en 25 años, estuvieron presentes la presidenta de INMUJERES, Lorena Cruz Sánchez, y el secretario de Salud, José Narro, entre otros. Bueno, y es hora de pasar a la información internacional, porque la serie de atentados terroristas continúa en Alemania. Este domingo, un refugiado sirio de 27 años se inmoló en la ciudad de Ansbach, al sur de Baviera. La explosión dejó dos personas muertas y al menos 12 heridos. El atentado fue reivindicado por el Estado Islámico. Horas antes, en la ciudad de Rötlingen, otro refugiado sirio asesinó a una mujer con un machete y dejó a tres personas heridas. Con esta tragedia, suman ya cuatro los ataques violentos en una semana, dando seguimiento al atentado de Múnich del pasado viernes. Las autoridades identificaron al atacante como Ali David Zomboli. Según investigaciones, el joven de 18 años sufría de depresión y tendió una trampa para convocar a sus víctimas en un McDonald's. El agresor llevaba un año planeando el ataque y las autoridades arrestaron a un amigo suyo por complicidad. Mientras tanto, en Estados Unidos se registró un nuevo tiroteo en una discoteca de Florida. En la madrugada de este domingo, un individuo abrió fuego a las afueras del Club Blue, donde se celebraba una fiesta para adolescentes. Habían unas 600 personas dentro y el tiroteo dejó al menos cinco heridos. Tres sospechosos fueron ya arrestados y se descartó la amenaza terrorista. Bueno, y ahí mismo, en Estados Unidos, hoy empieza en Filadelfia la Convención Nacional Demócrata. Se espera que Hillary Clinton oficialice su candidatura a la Casa Blanca y también la de su compañero de fórmula, Tim Kaine. El senador de Virginia, de 58 años, que va por la vicepresidencia, es un ex-misionero jesuita y vivió en Honduras, por lo que habla fluidamente el español. En más asuntos, los sobrinos de la primera dama de Venezuela confesaron haber traficado 800 kilogramos de cocaína a Estados Unidos. Se trata de Efraín Campo y Francisco Flores, quienes fueron detenidos en noviembre por la DEA en Haití y trasladados a Nueva York, donde enfrentan un juicio por narcotráfico. Los sobrinos de Cilia Flores podrían enfrentar hasta 30 años de cárcel. Pasamos a temas de salud, porque el primer bebé de Europa con microcefalia asociada al virus del Zika nació este lunes en Barcelona. Médicos informaron que la madre había contraído la enfermedad en un viaje aquí a América Latina, región donde se registran cerca de 100 millones de personas infectadas con este virus. El hospital informó, pues, que el bebé se encuentra estable. Vamos a hacer una pausa. Al volver, la queretana Jimena Esquivel consigue la primera medalla para México en el Mundial de Atletismo Sub-20. Quédese con nosotros, volvemos con más. Un día como hoy, pero de 1909, el francés Louis Blériot se convirtió en el primer piloto en cruzar el Canal de la Mancha a bordo de un aeroplano diseñado por él. Su travesía tardó 37 minutos. Recorrió 48 kilómetros entre Francia e Inglaterra. El Blériot 11, como llamó a su aeronave, fue uno de los principales aviones fabricados antes de la Primera Guerra Mundial. También un día como hoy, pero de 1984, la astronauta soviética Svetiana Savitskaya, de 35 años de edad, pasó a la historia al convertirse en la primera mujer en realizar una caminata espacial. Permaneció fuera de la estación durante 3 horas y 35 minutos. Muchas gracias por seguir con nosotros. Bueno, y detectar, detener y revertir el deterioro en unidades habitacionales es el objetivo del proyecto que le voy a presentar. En México existen alrededor de 28 millones de viviendas habitadas y se estima que solo el 4.8% de los mexicanos tiene una participación activa con los problemas de su comunidad. La iniciativa mexicana Fundación Hogares promueve la organización vecinal para evitar el deterioro físico y social de unidades habitacionales de menores ingresos. Nosotros promovemos la participación y el compromiso social para construir comunidades que sean capaces de identificar sus necesidades y mejorar el lugar en el que viven. Entre sus principales acciones está recuperar, junto con los vecinos, áreas comunes, sucias o abandonadas para construir lugares seguros. Si no se mantiene adecuadamente, pues con el pasar del tiempo se empieza a degradar. Pero eso tiene que ver mucho con esa participación de los vecinos y también con la degradación de los materiales. Y que entendamos que es nuestro entorno y que no nos cueste trabajo salir a las jornadas de limpieza cada determinados días y mantenerlo. Su método consiste en profesionalizar o capacitar vecinos para involucrarse en los problemas y situaciones que ocurren a su alrededor. Si ellos identifican que en su comunidad, por ejemplo, hace falta luminarias públicas porque se fundieron, pues que ellos tengan la iniciativa de organizarse, contar cuáles son las luminarias que hacen falta, escribir un oficio al municipio, presentarse al municipio y hacer la gestión correspondiente. Además, aprenden a gestionar los recursos de la colonia y a mantener relaciones con las autoridades locales y municipales, pero sobre todo a conocer a quienes integran su comunidad. Casi no había esa unidad como vecinos y pues esta fue una buena oportunidad para empezar a conocernos también como vecinos. Y pues es un balón también que le enseñamos a los hijos de apoyarnos unos a otros. Hasta la fecha, este proyecto social suma más de 900 mil personas beneficiadas de 330 mil viviendas en todo el país. Aumentar la participación social no solo contribuye a tener mejores espacios físicos, también permite construir una sociedad más interesada por su país. Para México al Día, Elvira Angélica Rivera. En más temas, el barítono mexicano Juan Carlos Heredia y el bajo barítono estadounidense Nicolás Brownlee obtuvieron el Premio Zarzuela del Concurso Internacional de Canto Operalia, celebrado anoche en el Teatro de Goyado de Guadalajara, Jalisco. El primer lugar de la gran final de Operalia 2016 fue para el tenor subcoreano Ken Woo Kim, en cuanto, en tanto que en la categoría femenil, se impuso la soprano francesa Elsa Dreisi. La edición 24 del Certamen de Ópera, fundado por el maestro director y tenor Plácido Domingo, contó con el apoyo de la Secretaría de Cultura del Gobierno Federal y la Secretaría de Cultura del Estado de Jalisco. Bueno, ¿y está en busca de casa o quiere vender alguna propiedad? Raquel Padilla nos tiene excelentes recomendaciones. Esto es Tu Casa al Día. Hola, ¿qué tal? Soy Raquel Padilla. Espero esté pasando una excelente tarde. Como cada semana, me gustaría platicarle de un tema muy informativo. ¿Ha escuchado hablar sobre el alineamiento y número oficial de una propiedad? Acompáñenme a analizar qué son. El alineamiento oficial es la línea imaginaria que separa un predio de la vía pública, ya sea que la vía pública o calle esté establecida o esté en proyecto como una vialidad futura. Toda obra que tenga frente a la vía pública deberá ajustarse al alineamiento y los niveles oficiales, es decir, altura de construcción establecidos en los planes urbanos vigentes. Esto tiene como fin garantizar y facilitar siempre la circulación de vehículos y peatones, así como la instalación de áreas de uso común y mobiliario urbano, por lo que es facultad de la dirección de planeación modificar el alineamiento y restricciones de construcción de requerirse mejoras en la vía pública. Previo proyecto autorizado. Por cierto, las banquetas forman parte de la vía pública, no lo son de los predios, como muchas personas lo creen, y las ocupan con diferentes obras y obstáculos. En el caso del número oficial entendemos que es la anotación que el municipio, a través de la dirección de planeación, asigna a cada predio, con el fin de poder identificarlo y distinguirlo de los demás. Es muy útil porque conjuntamente con la nomenclatura oficial, es decir, el nombre de las calles, conforma la dirección de su predio. Sin ellos, ubicar direcciones en una ciudad sería prácticamente imposible. Por ejemplo, en zonas rurales, casi siempre se carece de una nomenclatura y numeración oficial, o es muy deficiente y casi siempre se manejan direcciones como domicilio conocido. Como nota, estos términos son más sencillos de lo que parecen. Gracias a este orden y los procesos aunados, podemos disfrutar de una gran organización urbana, siempre tomando en cuenta qué es lo que nos corresponde y qué es el área pública que no debemos rebasar. Espero este tema haya sido de su agrado. Yo lo espero la próxima semana en Tu Casa al Día. ¡Hasta luego! Bueno, hasta aquí la información. Le dejo con Leti y Omar en el Iberoamericano. En punto de las 9, tiempo del centro, Gustavo Rentería lo espera con más noticias de México y el resto del mundo. Yo soy Jimena Ampudía y en nombre de Enrique Lascano, titular de este espacio, y en nombre de todos mis compañeros, le deseo que tenga un excelente inicio de semana. ¡Suscríbete al canal! Esto es México al Día.